Antes por ahí caminábamos. ¿Por qué? Porque nos veníamos de la escuela. ¿O a la escuela? Tu madre sembraba hasta allá de aquel lado. Ahora ya es Montir. Le digo que hasta allá sembrabas tú. Ah, sí, hasta allá íbamos. Y ahora es Montir, ¿a dónde es la garbacha? ¿Cuándo subamos allá?